Con el cariño, el respeto y la alegría para los hermosos pueblos de la gran provincia de Desde la noche que me dejaste, pasó mi vida, viste llorando Amor divino, regresa pronto, sin ti mi vida ya se termina, sin ti mi vida ya se termina Desde la noche que me dejaste, pasó mi vida, viste llorando Amor divino, regresa pronto, sin ti mi vida ya se termina, sin ti mi vida ya se termina Desde aquella noche que me dejaste, mi corazón vive sufriendo, mis ojos llorando En mi pensamiento estás corazón, ay, 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 linda y aullina de mi vida En Magdalena de madrugada, cuando abrazado tú me aceptaste Dulce recuerdo es mi consuelo, entre el viento escucho tu nombre Entre el viento escucho tu nombre Si el destino nos separó, el amor nos unirá, algún día tú volverás Y a ti solita te esperaré Si el destino nos separó, el amor nos unirá, algún día tú volverás Y a ti solita te esperaré Con cariño y con orgullo Para la Reserva Paisajista Noriau y Oscochas Y para nuestros hermanos, músicos y exponentes De nuestra bella música y aullina Y nos vamos por Tincoyauricocha Rodolfo Juan de Dios Basurto Darwin, Evelyn, Osvaldo ¡Gracias! 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 Gracias.